En el básquetbol son cinco personas. Sí, ¿verdad? Ok. En ocasiones yo era el que votaba. O sea, el que vota normalmente es el más chico. ¿Qué significa el que vota? El vota es el coreback. Ok. El coreback es el que vota, es el uno. Así se le llama uno. Yo era uno o dos, que es un ala, el ala derecha. Sabiéndolo desde tu canasta, ¿no? Ajá. O sea, cuando vas a atacar. Cuando vas a atacar es el... Está el uno y yo estoy del lado derecho, que es el ala. Y luego el lado izquierdo es el otro ala. Y luego están los postes. O sea, hay un hombre, pues, no tan grande. Y luego hay otro ya, el hombre grande. Ok. El grande, grande. Entonces, pues, yo siempre estaba de un lado o del otro. Para mi fortuna, eh... Desde que entré a la secundaria, toda la secundaria, toda la prepa y parte de la universidad, siempre tuve mi... O sea, siempre andábamos juntos para todos lados. Los que jugamos básquet. Siempre. Para todos lados. O sea, literal. Para todos lados. Y siempre jugamos juntos. Y... O sea, siempre. Y tengo... O sea, fue una fortuna porque ya nos conocíamos muy bien. O sea, cada quien conocía su juego. Cada quien conocía... Sí, con penetración ya... Todo. O sea, yo en un momento... Cuando yo no estaba de mi lado, que siempre estaba, yo estaba del otro y el otro ya sabía que iba para el otro lado. Y ya... Se la dan a él porque ya sabía penetrar por allá. O la dan a mí y yo penetraba. O sea, ya sabíamos todo. O yo... O cuando yo lo movía, este... El que estaba arriba ya sabía dónde se tenía que colocar para dársele que la echara. O sea, todo. Entonces, pues, mi vida fue transcurriendo en la primaria, en la secundaria. No te digo que ya fui como el más el capitán y buscando, pues, el ya ir avanzando. En la preparatoria había un coach, el profesor Eliseo, que era el coach de mi hermano. O sea, yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero estar ahí. Y estaba... Es un Cebetis de allá. O sea, tu hermano es... ¿Tiene felicidad? Ajá. Es más grande que yo. Entonces, yo quiero estar ahí. O sea, del equipo. O sea, todo está... O sea, muy padre. Es muy profesional. Entonces, yo ya llego ahí y están como estos... Estas pruebitas de que vas y te calas. Y yo, ah, ok. Ahí voy. No, ya vas. Y desde ese momento yo ya no pagaba la escuela. O sea, me pagaban la escuela. O sea, cubría la colegiatura y todo eso. Y ya cuando el primer año venimos a un torneo acá a Chihuahua y no ganamos. Pero me seleccionan a mí. Entonces, yo me vengo para Chihuahua. Acá me estoy como dos, tres meses. Y órale. Y pues... ¿No tienes ningún conecte aquí? De... O sea, para venirte por acá. O sea, ¿no tenías gente con quien quedarte? O sea, ¿fue un buen emprendimiento...? No, no, no. O sea... ¿Total? No. O era una casa club o algo así. No, en ese momento el entrenador les decía a los del equipo que sí quien podía hospedar. Ok. Que le dijeran a su familia. Entonces, a mí me hospedaba. Me hospedaba. Yo me quedaba en una casa allá por la calle 11 aquí en Chihuahua. Así en la loma y arriba. Y... O sea, estaba bien chido. Y órale. Y íbamos a entrenar. Y órale. Y dejando todo. Y... O sea, literal, cuando te digo, dejando todo en la cancha y también en la casa y todo. Pero... ¿Pero qué pasó entonces con los cinco? Los cinco, ahorita... O sea, en esa historia de tu... O sea, ellos nunca vieron como que esa visión... No tuvieron como que esa visión tuya de querer estar en el equipo donde estaba tu hermano o algo así. No, ellos también continuaron. O sea, en la prepa estábamos los cinco. El primer año nomás yo me vine para Chihuahua. El segundo año creo que se vinieron... Se vinieron dos. Se vinieron dos. O sea, era yo y otros dos. Y el tercer año de la prepa nos vinieron los cinco. Ok. El último... No, hombre. Sí, suena muy poético, la verdad. El último año de la prepa, el campeonato fue allá, en Cuauhtémoc. Ok. Esto está como historia acá. En casa. Sí, sí, sí. No, en casa. Regresando a recibir la audiencia. No, hombre. Los Bulldogs, que es el CBT-122 de aquí de Chihuahua, pues eran el equipo a vencer. Y ese año, no sé por qué, se hicieron dos divisiones. No sé por qué. No era así. No tenía que haber sido así. O sea, la final de todo el estado iba a ser entre nosotros y ellos. Pero no fue así. O sea, ese año específicamente cortaron como por conferencias. Entonces, en la primera eliminatoria, ellos fueron para Cuauhtémoc. Fueron dos equipos o tres, no me acuerdo. Y ya, o sea, el juego contra ellos. El gimnasio lleno. Lleno. Así, pero así de película. Y acá, entrenamos neta para morirnos en ese juego. O sea, un día antes, o sea, el coach, que ya no era el coach con el que llegué, porque él se fue a Juárez y luego entró otro y íbamos a correr todas las mañanas. Y guau, guau, guau. Y un día antes, acaba poniéndonos las de Queen y así. Sí, las de Rocky así. Neta, motivados así a más no poder. Y no, ustedes van a ser los campeón. O sea, neta, de película. Y así, acostados en la duela y no. No, entonces llegó el día de la final. Y fuimos contra el 122. Entonces, empezó el juego. Y empezó. Y ellos traían acá vatos de selección mexicana. Y no, o sea, el equipo estaba bueno. Pero nosotros, neta, nadie podía con nosotros. O sea, así. Tenían miedo. Tenían miedo en ese momento. Entonces, el combinado de ellos, pues, órale, empezaron. Y pues empezamos. Y órale, y va. Y yo, o sea. Me acuerdo de una... Pablo Santana es de aquí de Chihuahua. Tiene sus mundiales y todo. Pablito, Pablito, con pototota. ¡Oh! Tira. Hace una finta. Para tirar. Pues le brinco. En la prepa. O sea, yo era que la clavaba. Y acá. ¡Oh! Ni pex. Pues salté. ¡Oh! Y me hizo la finta. Dije, no, ya valió. ¿Para qué salté? Lo siento. ¡Pas! Le dejé caer los codos. ¡Pas! Nomás cayó. ¡Pas! Y todos acá se me echaron en cien. Es mi casa. No pasa nada. Pero estuvo... O sea, neta. Echaban una. Echábamos una. Una. Acá. O sea, si hubo contacto bastante. No, estuvo... O sea, chido. Y hubo una jugada que si en algún momento lo escuchan los cinco, van a saber quién fue. Se fue solo. Solo. El señor solo. Y no la echó. Y no la echó. Y entonces acá no. Y luego se la vimos otra vez y ya no la echó. Y todos... Y perdimos. ¡Wow! Y perdimos. O sea, eso fue el gane básicamente. Y nos venimos los cinco para acá. Porque éramos los grandes del... O sea, de la escuela éramos los grandes. Y acá, en Chihuahua, en otros lados, o sea, pues ya no había. O sea, nosotros éramos los que íbamos a ganar. Porque ellos ya eran como más jóvenes. Y nosotros éramos los de último año. Entonces por eso nos venimos para acá y ya seguimos jugando. Entonces es de la prepa y en la universidad. Pues nos fuimos... Uno, dos, tres... Tres. Sí, nos fuimos tres a Puebla. Íbamos a estudiar allá en Puebla. Primero... Bueno, primero me fui yo solo. Porque cuando jugaba en Cuauhtémoc, hay una liga estatal. En esa liga estatal se traen jugadores nacionales, se traen jugadores extranjeros. Y hay un... Ahorita el comisionado de la liga, de la liga nacional, se llama Lonzo Izaguir. Es un muy buen amigo mío que jugaba básquet. Cuando yo estaba en prepa, él jugaba, era la superestrella allá. Entonces, no, te digo el básquet. Ay, no, tengo más historias. Esta yo creo que con esta acabo. Porque si no... Aquí puedo durar toda la noche hablando. Pero este fue como el punto para irme a Puebla. Y el punto para decir, ok, o sea, sí soy bueno. Estamos en una estatal. Y había como cuatro seleccionados nacionales en el equipo. Y un extranjero. Y estaba yo, estaba el Trunks, así le decimos. Y estaba el Fabián, estaba Juan y... No, Fabián no estaba. Estaba Trunks, estaba yo, estaba Juan, estaba Marco y el güerito. Ya me acordé. Y cuando haces cinco faules, te van sacando del juego. Entonces, estábamos en Madera. Madera es una ciudad que está para la sierra. Entrar a la sierra, bueno, la entrada es Cuauhtémoc, pero ya está en la sierra. Entonces, ese día, a los cinco, hicieron cinco faules todos. 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 Y entramos la banca titular. Ahí vamos. Neta, o sea, pues traíamos, traíamos mucho aire nosotros. O sea, no se quedan con uno menos, sino que lo tienen que sustituir. Ajá. O sea... Sí, 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 o sea, por ejemplo, si hace cinco faules, la superestrella, entra uno de los de acá, pero él ya no puede entrar. O sea, esa superestrella va para afuera y órale, y entra el de la banca. Y otro y otro. O sea, un chorro de faules. O sea, nunca se quedan... Siempre se quedan con cinco en la cancha. Ajá. Entonces, ya estamos nosotros. ¿Y qué pasa si hace cinco uno que ya cambió? Pues... O bueno, ¿cuántos hay en el equipo en total? Normalmente... Si lo doblan, ¿más del doble? En un... En uno normal, puedes tener hasta doce. Doce jugadores. Que normalmente juegan a lo mejor ocho. Los otros no juegan. Pero ahí están rotándose o así. Pero sí, los cinco son los titulares. Y ya de ahí está el sexto hombre, el siete, ocho, así. El reglasivo al final. Sí, pues ahí están. Entonces, al último, literal, es cuando la banca entra. O sea, cuando ya vas ganando, cuando vas perdiendo. Ya es cuando te dan juego. Entonces, íbamos perdiendo, creo. Y... Y pues ahí estamos echándole. Todos echándole. ¡Va, va, va! ¡Órale! Jugando a todo. A tope. ¡Pum, pum, pum! En uno, ¡fum! Hago finta. Igual que el otro... Que al que yo le pegué. Te dejaron caer las ganas. Pero no, no me dejaron caer. Ah, ok. No, pero espérate. Yo hice la finta. Brincó. Era... Pues era uno de color. Porque juegan extranjeros. Pero, o sea, yo vi los pies. Los vi aquí. Así, así. Pero, o sea, yo mido un 82. Y el vato brincó y los pies acá y yo, ¡ala! Ya nomás me hice para un ladito. Y ya se la eché. Así. O sea, fácil. Y yo, ¡ah! Y ya. Pero, o sea, fue un juegazazazazo. Ganamos. O sea... ¿Y por cuánto iban perdiendo? No recuerdo así exactamente, pero íbamos perdiendo. Y ese juego lo ganamos. O sea, los titulares. Las banca. Pero la banca, los titulares estaban fuera. La banca nos rifamos ahí. Y, órale. Y vaya, ahí estábamos. Y a partir de ese juego... O sea, es que hay historias bien acabadas. Digo, pues, para eso es ese espacio, ¿no? Para platicar historias. Ok. En ese mismo día... Acabando el juego. Acabando el juego. Nos íbamos en camionetas de... Salíamos de Cuauhtémoc en camionetas para los lugares. Ajá. Juárez, Delicia, Chihuahua. Cuando era seguro. Ahí hay el detalle. Ok. Entonces, fuimos... No, entonces no fue ahí. No, no, no. No, ahí no fue. No, ahí se queda esa historia. Porque tengo otras, pero ahí se va a quedar esa historia. Retomemos esa historia de la camioneta. Entonces, retomemos esa historia de que ganamos. Y me dice esta... Alonso Izaguirre. Dice, oye, pollo. Pues, si eres bien bueno, ¿por qué no juegas? A ver. Pues, ahí estoy. Digo, pues, no me dan chanza. Ahí estoy. No manches. Dice, pues, hay que entrenar. Pues, pues, sí. Yo entreno todos los días. Ahí entreno contigo.